buenas cómo están ojalá todo bien hoy de vuelta con el videojuego dark picture man of medan que salió el 29 de agosto 2019 editado de la parte de banda y se trata de un videojuego tipo como película de terror aventura con elecciones muy importantes sería que todo lo que hacemos en el juego tiene su importancia este juego también se puede jugar como lo que hicimos con el otro gameplay anterior por el remote pero tuvimos un cómo se llama un desconvenio y entonces banda y un momento estaba regalando chaves y propuse a mi amigo y colaborador y van va de probar su suerte si tiene después una chave y es lo que pasó entonces hoy hacemos de una otra forma sea en línea y lo que pasa es que ustedes se van a ver mi pantalla con las elecciones que voy a hacer pero no se van no vamos a poder ver las elecciones que iban va a hacer aparte si él descarga descarga graba su pantalla y después que la ponen su internet eso yo no sé pero ahí vamos a probar ahora de vuelta nueva historia a seleccionar nuevo espacio como yo y listo quizás los tienes que elegir cosas no y ok pero a qué 21 ya vamos y esta vez el juego está instalado sobre el disco regido ssd así que eso ahora para jugar con mando pulsa a play one ok 321 ahora si tienes una pantalla de espera es normal no te preocupes no eso es normal porque también hay el tema de la sincronización también de nosotros como estamos en línea pero como hago el host normalmente se va a funcionar de forma correcta y no te olvides de las teclas bueno chicos y igualmente puse los subtítulos así que se van a poder seguir subtitulado en el video actualmente no no sí no me recuerda y tanto de taché sobre el principio con las tumbas ahí Sí, sí, eso sí, me recuerdo porque yo tuve que usar la máquina Ah, no, social justice, ok, social justice, no sé qué, está escrito algo Vale, tío, será mejor que nos volvamos al barco ¿Y por qué no tengo subtítulos? Wow Entonces, para, hago pausa, perdona Probabilidad, no Pantacha, no Idiomas y audio, sí Subtítulos, ¿se pusieron en no? ¿Qué forros? Sí A ver Ok A ver, idioma de texto español, sí Continuar Tienes que hacer listo Paren las rotativas ¿Qué? Parece que el viejo Charlie, el encantador, tiene un asuntillo pendiente Ah, sí, 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 yo estoy ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer esto? ¿Qué si se pelear? Eh, dame una moneda ¿Para qué? Pues para ver mi futuro Yo estoy el chabón Que se va a dar la moneda vicero Vamos allá Dime algo, abuelo Ni tú y ti siempre, ¿eh? Estás en la video ahora Ok Sí Pues me gustaría preguntar por mi hijo Ok Cuando te vas a hacer RB Después o LB En función del personaje Te vas a ver Elgoísmo, altruismo Impredencia, insecuridad Y todo eso sobre tu Exactamente Ah, puso en pausa el juego Ups, perdón Bueno No, solo listo Sí Cuatro Tres Ok Ahora sí que Se corta todo el tiempo Les voy a saber Crecer sano y fuerte ¿Cómo le va a ir en la vida? ¿Bambú o dragón? Dragón Es la fortaleza A ver si es un pescador o un pez Sí, es un pez Parece un pez Pero ves lo que yo estoy haciendo Octavio No Pero ves lo que yo estoy haciendo No Ya Tuve Algo de Ahí está Estás atrás Ok Vas si estabas a la máquina ¿No? Y ahora te vas al chino ¿No? Ah, se mostró los dos La misma cosa Entonces No sé Bueno Ahí Golpear Eso Ok Nivel 2 B Wow Que rápido En chino E No Fue No Ok, rocha Casi me la tombe Ah, le tombe Rey de Karate Terminé El robotito viste de madera ¿Pulizemos? No quiero quedarme en tierra Vendrá solo una pregunta más Tenemos que volver ya Ah, pero yo estaba en el chino, viste Hay un... ¿Cómo se llaman los barros cortes en el cinema, viste Cuando no hacen la ropa o algo así Falso recortes Con la cabeza Una cadavera de muerte Ah, te dije que todavía no termine este juego No No conozco la fin O sea Conozco una fina Pero no la fin Como si yo... El juego No, vi una video de gameplay La cosa es que Como elegís Las cosas La historia puede Claro Normalmente el juego es que Si salvamos todos Creo que el diagnóstico es No tenemos que morir Si por qué eres Estos hombres están borrachos Como cubas de vino Lleva a este anal a médica Inmediatamente Mete al otro en el calabozo Y que no salga de ahí Ya, el barco se va Hey ¿Qué Yo estaba pensando, ¿cómo un rayo eléctrico no podría hacer quemar entonces la madera? Es raro. Eso es vos. Entonces no te olvides de buscar en todo el lado. Hay que investigar en todo el lado lo que haya. Apenas tienes algo brillante o algo con acción, hay que hacerlo. ¿Estás manejando o vas actualmente o con una cosa de espera? ¿Qué cojones? Si, pero eso no tienes que decirme normalmente porque es como la película, cada uno está de su parte. Porque yo saqué un cadáver a... Entonces, ¿por qué? A ver... Qué raro. ¿No se puede sacar otras cosas? No, hay nada. Tengo que salir entonces. Y también este tipo de juegos te... No te imponen, pero te fuerzan, viste, a buscar como si te veas... Sobre, viste, tu pantalla, viste, como si te vas a Reverse. Porque son zonas, por defecto, que no vas a acordarte. No, ahora sí. Ahora sí. Luego otra vez. Ahora sí. Y te pisos. Y aquí tenemos esto. Vamos a llegar aquí. ¿Viste? ¿Viste? Vamos a llegar aquí. ¿Viste? Vamos a llegar aquí. ¿Viste? 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 Es que le recordó. ¿Aquí? ¡Eh, Charlie! ¿Lo has pasado bien? ¡Sácame de aquí ya! ¿Pero qué diablos pasa? Oigo aviones y disparos. Y yo. Encontré un... ...cadáver. ¿Qué? En la enfermería. Algo va mal. Vámonos de aquí. Ahí hay nada. ¡Ah! ¡Es个 Shadow! ¡Ah! ¡Es va Shadow! O sea, si prefieres tuve el mensaje que has fachado. Tengo un pierre de vuelta acha. Ah, porque estás conmigo sobre la misma casa? ¿Piby, hablas? ¿Qué es eso? A ver, hay una puerta ahí. No hay nada ahí. No. ¡Eh! ¡Joe! ¡Ayuda! No sé, he hecho lo que él me ha dicho de hacer en el juego. ¿Sí? ¿Es lo que he hecho? No, no, no. Sí, tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. Plata o plumo. Oh, hay el humo en el suelo. No sé si ves. Dios, otro cadáver. Me pregunto si... ¡Oh, mierda! La última vez que lo vi en el comedor estaba lozano como una rosa. ¡Pobre cabrón! Da para hacer algo... A ver.... No hay nada, entonces hay que ir acha. Ah, no, mantiene el EV para... Ok. Ok, ahí. Sisi. Eh, Jack, ¿has visto a ese niño? Eh, no. ¿Te encuentras bien? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios, no! ¡Charlie! ¡Oh, Dios, no! ¡Charlie! ¡Seguro, qué hay, ¿estás? ¿Qué? ¡What? ¡¿Qué? Eso en el remate no lo tuvimos, ¿no? Eso sí ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¿Quién coño es ese? ¡No! 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 No sé qué contar eso. No sé qué contar eso. La voz en francés de El Chabón está increíble. El doblaje en español por lo general no me gustó mucho porque no hay muchos actores que doblan. En Francia por cada actor norteamericano tenemos una voz predispuesta para Will Smith, Eddie Murphy y todo eso. Es que sabemos, ¿viste? Cuando escuchamos la voz que es una peli así o así. Hola. Este es mi repositorio. Con la buena música atrás. Soy el conservador, el conservador de historias. Historias de amor y odio, avaricia y belleza, vida y muerte. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Se esfuman. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto. ¿No? A veces cambiaremos la historia en equipo, otras por separado. Puede que lo que haga uno no tenga sentido para el otro porque cada uno tiene su perspectiva. Pero como en la vida, nuestras acciones importan. Las decisiones tomadas afectan a todos. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. De lo que viene el gameplay, quedaba solo una persona. De todos. Entonces no es la mejor solución. Alors, vos es Brada. Ok. Alex, hermano de Brada. Eso es Brada. Ok. Con los lentes te va bien, ¿no? ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. Abajo. En el agua. Buceando. Podrías enseñarme cómo se hace. Bueno, eh... Tío. Tío. Sí. Soy casi un maestro, chaval. Soy estricto. Eso sí. Habrá trato especial. Tendrás que obedecerme sin rechistar. A ver, ¿qué te vas a decir? Genial. Bueno. Muchas gracias. Pues claro. Hermano. Dijo hermano. Es tu hermanito. Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, como lo digo, forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. ¿Y qué elegiste? Bueno, tío. Nada. Llega a la caballería. Guay. Perdona que esté de morros. Es que... Estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y tío, la relación a distancia con Julia... Es duro. Ah, bajé con Alex. Sé que se juega de forma distinta. Eh. Oye. ¿Me das tu opinión sobre algo? ¿Qué pasa? Es... Una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre terminar medicina? No, pero... Es... Una... Decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Tú verás. Si está bien, lo sabrás. ¿Qué pasa? Y prudencia, ¿ok? Y él, tranquilidad. Perdona. Connie, este es Alex. Eh. ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita. Que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, eh... Igualmente. ¿Piensas en mí? ¿Te apetece una vez? Cada segundo. Ja. Demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho minutos. Suena menos desesperado. Bueno. ¿Nos vamos al agua los dos? Pues... ¿Mantendrás el ritmo? Sí, claro. Lo hacemos para pasar tiempo juntos. Bueno. Creo que será perfecto. Sí. ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Está ahí. Valor. 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 Os diría que os pusieseis cómodos, pero... Ah... ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Ah, vos manejas se ha hecho entonces. Me parece, ¿no? Ah, no. Ah, no. No tenemos que... Ok. Somos uno y el otro. Entonces voy a tener que salvar a mi novia. Y ahora, hermano, también. Uy, el tu tatuaje que tiene... Eso es, échalo todo. Ah, sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí. Me vendría bien. Madre. ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para... Darse un baño. Brad lo ha hecho bien. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto. Ah, no tenemos que elegir por eso. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fleas! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. Vale, vamos a hacer así. Espera. ¿No deberíamos bucear? Chicos, deberíamos escuchar a nuestra experimentada... guapa, lista y... guapa capitana. Si ella dice que deberíamos... Connie, por favor, ¿vas a dejar de pensar en follar? Espera, ¿qué? No, 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 no. Solo digo que tiene razón. No porque sea guapa. Que lo es, y mucho. Pero es una coincidencia. Es la capitana. A ver, pagamos por bucear. Así que... A bucear. Sois los clientes. Pero si algo sale mal... Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara a ver si hay algo útil. Oído, buzo. Eh, ¿deberías hablar con tu hermano? A ver, hay cosas sobre el... Eso. Hola, hermana. Ah, ¿se puede entrar por ahí? Por la cola también, de la verdad. Bueno, ¿hicimos todo o qué? Sí, hicimos todo. A ver... ¿Qué tal? Casi todo listo para salir. ¿Necesitas ayuda? Nunca había usado un recirculador. Todo parece a punto. Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. Sí, lo sé. Pero vamos con calma. ¿Calma? ¿Por qué? No sirve de nada enemistarse. Te juro que si sigue poniéndome trabas para bucear. Sí, acabó. Llegamos a las manos. Vale. Pero... No te pases. Muy bien. Prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Avisa cuando estés lista. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Bueno, tenemos normas por algo. Y las tenéis que respetar. Parece que el único que respeta la jerarquía por aquí es Conrad. Ah, sí, perdona lo de antes. Estamos un poco... Llevamos mucho tiempo planeando esto. Lo entiendo. Pero hay reglas y leyes. Ah, hiciste pausa. Costumbres. Estas reglas son bastante básicas. ¿Qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? He buceado en un par de pecios. No soy experto, pero algo sé. Si este es vuestro primer pecio no declarado, en estos casos se sigue un protocolo muy específico. Ya, y también podría ser un cementerio militar. Entrar sería ilegal e inmoral. Vale, lo pillo. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tenemos que pagar para que dejes de dar la lata? ¿Qué? Esto no es por el dinero. ¿Sabes qué? Si no te puedo parar, al menos respeta las normas abajo. Y no hagas tonterías o me meterás en un lío. Das asco. A ver abajo, ¿qué hay? ¡Ah! Hay algo para el futuro. ¿Qué es esto de aquí? Ok. Es de bloquear algo. Ahí hay nada. Bueno, entras. Julia se ha venido con toda la casa a cuestas. Con lo que cuesta, ya podría oler bien. Pero la hizo feliz. ¿Cómo, cómo? ¿En qué sentido? ¿Sí? Sí, pero quizás porque tienes que esperar que yo termino de... Porque yo estoy... Mirando todo lo que hay abajo de la... ¿Qué tal? ¿Qué hay? Porque yo estoy hablando con el hermano. La birra no me ha sentado bien. Oye. Es parte de la aventura. De arriba seguro es escrito que... Dije cosas. Tranquilo. Esto tampoco arruina el viaje. Descansa. Ya volverás luego. Ya está. Y voy arriba ahora. Voy. Si, yo te veo ahí. ¿Sabes usarlo? Eh... No. Pues no. Quizás sea mejor que lo dejes estar. Oh, capitana, mi capitana. Ahora hablas, ¿no? Bueno, tenemos normas por algo. Y las tenéis que respetar. Al menos has demostrado respeto. Aunque hayas sido el único. Ah, ¿para qué termino? A ver. Porque quizás después... Está tomando una decisión. No parece auténtico. A ver si se va desbloquearte. Para que yo termine lo que estoy haciendo. Ah, ¿sabes? ¿Y si uno está dando? Ah, no. ¡Ay! ¡Ay, ay, nada! ¡Ay, ay, nada! Voy a hablar con ella Ah, no No, porque yo te veo hablar con ella Volver al menu principal, si no Ah, ok, a ver Voy a ver ella, pero no estoy seguro Si no vamos a tener que ir al menu principal No, yo no tengo más el A para preguntar Entonces vamos a ir al menu principal Hop, ¿quieres salir? Sí, vas al menu principal nada más Sí Normalmente vamos a arrancar de vuelta a donde estamos O sea, tengo que invitarte de vuelta Entonces vamos a ir al menu principal Contronto Contronto Creación invité continuo es que para que estas listas ¿Es raro que te planto el juego ahí? Bueno, abajo tenes... Ah, estás en el lugar que... ¿Puedes hablar con ella ahora? Bueno, tenemos normas por algo. Y las tenéis que respetar. Al menos has demostrado respeto. Aunque hayas sido el único. No parece auténtico. No me importa ir de sumiso a veces. ¿Hay alguna posibilidad de que apagues eso? ¿Que apague qué? Esa cosa que te obliga a ligar conmigo cada dos segundos. Sí. Solo quería animar las cosas. Como si hubiera algo más que hacer aquí. Se me ocurren muchas cosas. Enrollar las cuerdas, limpiar percebes... Estoy bien. En serio. Estas reglas son bastante básicas. ¿Qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? El buceo deportivo es lo mío. Soy una autoridad en eso. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no quieres seguir las normas para pecios no declarados? Ya, y también podría ser un cementerio militar. Entrar sería ilegal e inmoral. Nadie tiene que saber que vamos a bajar. Solo será un segundo. Entramos y salimos. Luego puedes informar de lo que encuentres. Si te apetece. ¿Sabéis qué? Bien. Haced lo que queráis. Sí sé que no me vais a escuchar. Botellas, están listas. Pero si cogeis una sola cosa de ese pecio, seremos todos delincuentes. Conrad, ayúdame. Vale, esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo. Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. Casi magia. Vale, probando el oxígeno. Eh, 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 relaja un poco. Primero comprueba el oxígeno. Me has puesto en mi sitio. Oh, eh, eh, chicos. Dios, ¿por qué eres tan ruidoso? Casi me olvido. Mientras veía las fotos de la cámara acuática, vi un agujero en la cola. ¡Tachán! Es lo que yo dije. Vuestra puerta de entrada. ¡Ah! Buen trabajo. Bien, Conrad. Muy bien, pececillos. Voy a ver qué está haciendo Fliss. Pórtate, Connie. Ah, tengo un cuchillo. No sé si tú llegas. ¡Eh! Coger... Yo tengo eso por la duda. Enseguida. Tengo el bastón. Eso he oído. ¿Lo has usado? ¿En un tiburón? No. Una foto delante. Oh, la sonrisa de ella. Yo me voy a bañar. No sé si estás conmigo. Pero fíjate bien abajo de la... ...a donde hay la cocina. Hay un cuadro a donde puedes tener el futuro. ¿Vale? Ah, una fortaleza volante, el B-52. ah pero no se puede bucear ah eso y es un barco muy bonito como lo conseguiste es muy largo de contar es complicado y muy difícil de explicar soy un tío complicado prueba implica unos cuantos viajes al banco y firmar montones de papeles llenos de cifras enormes o sea que pediste un prestado veo bastante listo si te interesa quizá mi familia podría invertir en tu negocio es muy amable por tu parte supongo que podríamos hablarlo ah sabes creo que voy a dedicarme a poner a punto el duke of milán si capitana ah espera que el resto regrese la inmersión y ve como está borrado porque parece que está despejado a ver ah para hay algo ahí ah encontración secreto duke of milán 20 millas al norte de la costa cambio os oímos que queréis cambio necesito un informe meteorológico cambio se os aproxima un frente adverso desde el noroeste truenos rayos y vientos de 21 nudos tened cuidado os contactaremos por la mañana cambio gracias hasta mañana cambio y corto a ver o sea si se puede ir ahí puedo hablar con él ala no es el típico precio espero que no me metan en líos eso está hecho ah duke alex duke a julia estoy móvil ¿Vas si estás así? ¡Anda! Ok, nada A ver ¿Así que estás varado? ¿Como una ballena? ¿Para qué voy a malgastar el tiempo ahí abajo en la oscuridad cuando ya me gusta lo que hay aquí arriba? Tengo que vigilar a los buceadores, pero me encantaría continuar esta charla más tarde para dedicarte toda mi atención En privado Oh, en privado Aunque solo charlemos, también nos podemos mojar Tuve un nuevo suceso A ver Segunda vez voy a ver algo Ah, no Tengo uno ahí ¿Por qué sigo teniendo esto? ¿Vos también tuviste un secreto? Una bala ¿Pero vos estás abajo del agua o sobre el barco? Bueno, voy a ver el hermanito enfermo Eh, Fliss Mira, es un barco ¿Qué hacen? No son guardacostas No nos han detenido Entonces, ¿qué hacemos? Esto no es... Normal Cállate y no digas nada estúpido ¿Vale? Estoy con una imagen fija ¿Estás haciendo algo? ¿Ivan? Sí Ah, ok Entonces tengo que esperarte Y todo Eh, fuera de aquí ¿Qué os creéis que hacéis? Eh, no ves que hemos sufrido daños Mira al bote Nos encargamos de ello, tío No hay problema ¿Crees que con 10 pavos Se cubrirá la reparación? No, yo estoy arriba del barco Uy, perdona Que sean 20 Pues vaya ¿Crees que más bien 30? No, no, yo soy la capitana Desde el principio Sois expertos negociadores Me veis convencido Tomad Los llamo a cupones regalo No, no, te dije que soy la capitana Venga ¡Vámonos! Estoy con Conrad Y la capitana Viste arriba Que no se fueron a... Eres idiota ¿Qué? ¿Se han ido o no? Por eso que te preguntes Si estabas buceando o arriba Vaya forma de decir Gracias, Conrad Eres de lo que no hay, Conrad Sabía que acabaría pareciéndote especial ¿Estás ligando conmigo? Ah ¿Funciona? ¿Qué es lo que tiene que funcionar? Bueno Cuando lo descubras Estaré por aquí ligando Hasta más no poder Hashtag guiño guiño Vale, creo que están en camino Me gustaba estar contigo a solas ¿Y la barbacoa qué? Yo, yo Puedes llamarme Capitán Barbaconrad Te dejo que la enciendas Pero no te pienso llamar así Me cago en todo Ah, yo no digo nada Joder, Fleece Lo siento ¿Sabes qué puedes pensar Antes de hacer estupideces, no? Es una opción Ah Están de vuelta ¿Qué? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño ha pasado? Tranquilo, tío Ya está arreglado Hemos tenido un percance Con la barbacoa Parecía que estaba el barco entero en llamas Esto... ¿Y por qué le pagáis al mar? Vino un grupo de pescadores y dañaron su barco Se engancharon con el cable de retorno Ah, ¿con qué era eso? Sí Y el embajador Conrad pensó que la mejor estrategia era demostrarles que prefería tirar el dinero a dárselo Eres un capullo En fin ¿Qué importa? Lo que quiero saber es... ¿Qué habéis encontrado? Hemos... Encontrado el avión Es... Enorme Y está lleno de cosas ¡Madre mía! ¿Por qué no cerráis la boca todos un ratito? ¡Oh, no me jodas! ¡Tío! ¡Enhorabuena! No está mal Subid a celebrarlo Hay un personaje que no vemos por el momento Vamos conociendo A los intrépidos aventureros A Alex y su hermano menor Brad Que intentan nadar con los peces gordos Ambos son peces fuera del agua Y Julia El gran amor de Alex Y él el de ella ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado Incluso diría ser arrogante Y tenemos a la capitana Fliss Fuerte Directa Tenaz Puede que haya saltado la chispa entre ambos No pasa nada Sabrán apreciar sus decisiones más adelante Todo va bien Pues como A 10 segundos de una muerte segura Bueno Segura Eso es relativo ¿Y el bobo este? ¿Bobo? ¿Y el bobo este saca un anillo de quién sabe dónde? Eso ¿Dónde escondiste el anillo? Eso no se pregunta No hace falta que oscure Que me dejó toda flipando Bien jugado, hermano Conrad no iba a traer más cerveza después de entrar a Fliss A lo mejor decidió beber un poco Y se emborrachó Y como estaba borracho Se olvidó de traerlas Y siguió bebiendo hasta acabárselas Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno Sí, llevo años estudiando Voy a ir a buscarlo Oh, y encontramos una bala incrustada La dejé abajo si quieres verla Ah Bueno ¿Qué se siente al saber que pronto serás la señora Smith? A ver Ah, son todas las fotos que hiciste en el agua Ostras, esta insignia Isla Conway Tenía razón Estoy deseando empezar a planearme Me preocupaba que dijeras que no Ah, no hay más Pues claro que iba a decir que sí, Bobo Pues me alegro Cuando has dicho que sí He visto desfilar ante mis ojos todo nuestro futuro Te quiero, Alex No, no, no Tomala, tomala, tomala Oye, has visto a Conrad O a Fliss Eh, no Estaba distraído Vamos Vale No, no he hecho el secreto Abba Abba Los guardacostas están aquí Las anfetas al váter Hay que deshacerse de las drogas Que no nos billen, joder Pero, ¿qué coño? Ay, Dios Qué mala Madre mía No puedes gastar esas bromas, Julia Ah, sí, las cervezas Voy a por ellas Vale Ahora que estamos todos Echemos un vistazo a la libreta del piloto Quizá nos diga que hacía el avión ahí fuera ¿Dónde está? En tu maleta Iré por ella Oye Enhorabuena otra vez, tío Me alegro mucho No me creo que lo haya hecho ¿Por qué durante la inmersión? Quería que fuera memorable Aunque No tan memorable Tengo que reconocer Que soltar esa pregunta en el fondo del mar Es muy romántico No pensé que sentarías la cabeza Estoy orgulloso No lo habría conseguido sin mi hermano, hermano Hermano ¿A qué te refieres? Pediste un buen consejo Uno, no soy tan cursi Y dos, hablaba de la facultad Aún así Eres la hostia, hermano Así que... ¿Mañana volvemos? Me apunto Qué ganas de verlo en persona Voy a por Julia Bradifer Brayson Lake ¿Tienes novia? No es mi punto fuerte Nada de lo que avergonzarse Al final nos llega el momento a todos Yo le pillé el tranquillo rápido La matrona cayó rendida a mis pies cuando nací A los tíos les preocupa demasiado lo de echarse novia Sí, ¿por qué es tan importante tener novia? No lo pillo Son muy buenas en la cama Solo digo que de... La tengo Acortaste la cosa No voy a poner resistencia Bueno, chicos Mirad esto ¡Tesoro Manchu! ¿Buscamos un tesoro en el fondo del mar? ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas Tal vez sea el destino del avión Podríamos llegar allí mañana Se llegan un par de horas Si el tiempo acompaña Vaya ¿Y había algo más? Debieron de haberlo derribado Porque está lleno de agujeros de bala Encontré una alojada en el fuselaje Y también de botes salvavidas Debieron derribarlo antes de soltar todos los botes Solo faltaba aún En las fotos se ve la insignia del avión En uno de los cadáveres La tripulación era de la isla Conwen Justo en medio del teatro del Pacífico Lo sabía Imprudentes todos ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba Vamos, ya hemos hablado de esto No me refiero a la ley Eh, fueron respetuosos No, hicisteis lo que os dio la gana Cogisteis demasiado fuera lo que fuera Oh, vamos Nadie sabe que hemos estado aquí Y no creo que los fantasmas hablen Todos los yanquis sois iguales No respetáis las tradiciones de nadie Para empezar, no debisteis haber bajado al avión Da mal fario ¿Creéis que podéis saquear lo que queráis? Y si queda igual Pero todo lo que sacas de ahí tiene una esencia Es como invitar a un fantasma a tu casa Allá vamos Nunca lo había pensado así Es que tampoco piensas demasiado No habrá oído historias de fantasmas tan guays No son historias de fantasmas guays No son para divertirse Aquí se ahoga gente Debéis respetar su lugar de descanso Desde luego Brad ¿Una historia de terror? Claro, sí Pero ni punto de comparación Con lo que está contando Fliss Cuenta algo No sé si Brad es de los que saben meter miedo ¿No? No estéis tan seguros Es bastante fuerte Danos pesadillas Vale Empecemos Esta historia es real Y pasó aquí cerca En un viejo faro Típico Espera ¿Que es real? ¿Dónde la oíste? Si de verdad queréis saberlo La copié de las páginas putrefactas De una vieja y terrorífica revista de avión Que estaba leyendo de camino aquí El faro estaba sobre un atolón Aislado del resto del mundo Una luz solitaria en la noche Refugio de marineros El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa Una mañana nublada Se encuentra una mujer cubierta de sangre Tambaleándose en la playa Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando Mientras la lleva corriendo al faro Le pregunta de dónde es No pierde el tiempo ¿Qué lista? Solo piensas en una cosa Ella responde Vivo aquí En el faro Mis padres están ahora arriba Giro Por supuesto El farero Dice que no Que lleva años viviendo solo La mujer se pone histérica E insiste en su historia Vale Por lo que suben al faro Y arriba Encuentran a una mujer y un hombre Brutalmente asesinados con un hacha Siempre un hacha Como si la gente la siguiera usando Yo solo me remito a los hechos Hechos pedacitos con un hacha ¿Cuánto tiempo para una respuesta así? La mujer dice Fue mi hermano Se gira hacia el armario y dice Está ahí escondido Genial Culpa al hermano Así que el farero se acerca al armario Abre la puerta Y... Sí Hay un hombre Pero se ha rajado la garganta Horrorizado Se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad Más cerca Más Y descubre Su propio Rostro Los ojos se salen de sus órbitas Y grita ¡Ah! Eso es horrible ¡Gachan! ¡Sorpresa! Buena Muy buena Ah, vamos No daba miedo Le falta chicha Pringao Vale Ya os habéis divertido Deberíamos entrar Se avecina un temporal Ah, ah No, no No Conforme al reglamento naval Debemos tomar una cerveza más Antes de planchar la oreja ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador Institucional Ordinario De la subdivisión 1099 Ajá ¿Dónde lo has leído? Internet Así que has encontrado una web Que dice que bebas en cualquier contexto Sigo órdenes, señora Me gusta esta página Alta y claro Y me voy ¿A qué hora tienes que irte? ¿A qué hora tienes que irte? Un comentario O la pulga arriba Así seguimos el gameplay de este juego Igualmente Si no has hecho Pueden activar la campanita Para tener todas las notificaciones Cuando estamos asumiendo Un nuevo video Así que Iván Te mando un abrazo Tienes la última palabra Sobre este juego Bueno Me alegro mucho Así que nos vemos Con un próximo video Chao 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 Gracias.